Música Soy como nunca, soy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida Música Porque querían hacerme la guerra Porque pensaron verme hecho tierra Porque querían hacerme la guerra Porque pensaron verme hecho tierra Conmigo se equivocaron y se estrellaron Ya usted lo ve Conmigo se equivocaron y se estrellaron Ya usted lo ve ¡Vamos! Soy como nunca Claro que sí Soy como nunca Casi igual que yo Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez Soy como nunca Vamos a gozar Como nunca Mamá Soy Nati Solo Solo quería decirte que te quiero mucho Un beso Vaya, vaya, vaya Mira, mira lo que llegó ¿Se las traje a una Roberta? Son tuyas Y mira, te traigo una tarjeta Voy a ver No, no, yo voy, yo voy Yo voy Ah, qué chaman que está Vamos a echarlo Hola Te estuve llamando, pero como no me contestabas, me preocupé Ya te traje estas ¿Qué te pasó? Nada Fue un accidente Nada grave Será mejor que no me deslaces Pero No te enojes conmigo No, no es eso, de verdad Tú eres una muy buena persona Por favor Entiéndeme, por favor La otra vez tuve un problema en el trabajo Rosalino Rosalino, ya no me busques Pero Carlota, por favor Dame otra oportunidad Carlota ¡Carlota! Oh, madurez, se te juntaron los galanes ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cabrón Por favor, ¿qué te pasa? No, 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 tranquila ¿Qué te pasa, por favor? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tranquila ¿Qué tienes, mi mía? ¿Ya? Tranquila 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 El diputado ya está en el redil Así que solo hace falta Agendarte la cita Agéndala para la semana que entra Miércoles desayuno ¿Te parece bien? Me parece bien Oye ¿Qué pasó con las flores para Carlota? ¿Se las mandaste? Sí Ya las debe haber recibido Esas hermanitas Quiroz como que les gusta compartirlo todo, ¿no? Darío ¿Sí? El desayuno no tiene que ser aquí Sí Debes de ser más prudente ¿Pues qué? Si no, un ratito vas a querer echarte hasta la señora Sofía ¿Viste la cara que puso? ¿Quién Darío? Darío Por favor A ese no le importa nada Sería capaz de vender a su mamá Si alguien se la pinta Aunque tienes cierta debilidad por esa familia, ¿no? ¿Tú crees? ¿No será por eso que no quieres eliminar al hermano? Todo ese tiempo Todo ese tiempo Todo ese tiempo, hermano Você no está No, no vine por Chucho. Milena, tengo prisa. Ya, tranquilo. Hola. Oh, qué rico. Maestra, qué bueno que lo encuentro. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, pero necesito que me ayude con la calificación, de verdad. ¿Por qué? ¿Cómo que te ayude? ¿Qué? Es que no me puede reprobar. Necesito mejorar el promedio. Pero si yo no te reprobé, tú te reprobaste. Maestra, de verdad, necesito. Yo sé que usted me puede ayudar. En serio. Mira, lo que pasa es que ya entregué calificaciones. Pues sí, ya entregué calificaciones y pues ya no puedo hacer nada. Hay que esperarse para el próximo... ¿Qué? ¿No te da vergüenza? ¿Qué tiene mi edad? ¿Qué te estás creyendo? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves, Erika? Podría ser tuya. Oye, ni siquiera contesta el teléfono. Y ya, ya le casi le toca. Ey, Giovanna, vente para acá. ¿Dónde? Ay, te cortamos el lugar. Ya casi. Ya sé que me tardé. Lo que pasa es que se les contara. Ay, no, ni nos cuentes. Si no lo sacas ahorita, no te vas. Ya casi, amiga. O sea, vuéltenme a ver riendo. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Bueno, ¿y cómo le hicieron para que les den permiso? Yo le dije a Octavia, le dije que era un favor para ti y luego, luego digo que sí. Nos dejaste bien paradas, amiga. Ay, cállate. Oye, ¿te vas a asegurar de lo que vas a hacer? Ay, ya vas a empezar. Pues por una parte, quiero estar con él. Me muero por estar con él. Y por la otra, pienso en mi mamá, en Gaby, en mi papá. Y me cuesta mucho trabajo, no sé. Pues entonces no lo hagas. Bueno, estás aquí para apoyarlo, para echarle a perder el plan. Por eso lo estoy diciendo. Déjala. ¿Te vas a arrepentir después? Ay, ¿cómo eres aguafista? A ver, dime una cosa, ¿lo quieres? ¿Qué pasa, Diego? Con toda el alma. Pues entonces, amiga, úrale, esas cosas no se piensan. ¿Y por qué no se casan como la gente normal? Ay, no, no manches, ya nadie se casa. Claro que sí. Ay, o sea, calmadas. Mira, lo que no quiero es... Si la riego, quiero estar lejos. Y no quiero revolcar a mis papás. Ya no, 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 no. Entonces, ¿cuál de las dos? Pues las dos están bien, las dos le van bien al pantalón, cualquiera. Bueno. La azulita aquella, ¿no? Ya están listos. Así es. A ver, te vas. Ahí está, quedaron bien. Oye, no, no, aquí no, vente a calderar a tu puerto allá. ¿Por qué no? Pues por qué no, porque aquí estamos en la cocina. Ah, ¿me quieres ayudar? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué traes tú, viejo? Ándale. Ya, vete a calderar. Si no vienes a calderar con los otros que traías ayer. ¿Buena? ¡Hijo! ¡Chapis! ¿Cómo estás, hijito? Qué gusto verte. ¿Y espantanos también, es que? Oye, no, no le digas eso, que los va a usar mañana para una entrevista. Cómprame unos, ¿eh? Son palantes. ¿Me los voy a probar? Sí, pude bártelos. Te voy a servir unos chilaquilitos que me quedaron deliciosos. No, 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 acabo de comer, gracias, nada más vine a dejarte eso. Sí, bueno, pero por lo menos trae menos, me quedaron chicas. Sí te quedas un ratito. ¿Y Gaby? Está en la escuela, hijo, a esta hora está en la escuela. Pues sí. Mañana Giovanna la va a llevar a su quimio. Yo la puedo llevar mañana. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. ¿Puedo pedir permiso, jefe? ¿Pero es que no tienes que estar trabajando ahorita? No tengo horario. Están buenísimos. ¿Verdad, mi amor? Enrique, sí. Qué gusto de esto, hijo. Mira. Ah, pues mira, están viejitos, pero están muy bien para la entrevista, están perfectos. Jefe, le compro unos. Claro que no, ¿cómo que es? Es para la entrevista, es para trabajo. No, no. Me acaban de pagar. ¿Qué sea un préstamo? ¿Es un préstamo? Bueno, paga después. No, creo que no. Mijitos, sí, mijitos, sí, te lo aceptamos. Gracias. Ya ves, viejo. Dios me escucha. Y, ¿Denis? Salió con el ingeniero. Licenciado. Tengo prisa, amado. Usted va a decir que no me meta en lo que no me importa, pero sí me voy a meter, porque me importa. Yo estimo mucho a Denise. Luis, ¿de qué me hablas? Mira, Raúl, deja en paz a Denise y a su hijo. No están solos, te lo advierto. ¿Por qué no mejor te ocupas de ayudar a tu familia? Eso sí es asunto tuyo. Creo que a estos no le van a gustar, ingeniero. Por eso la traje. Ella sí conoce a mi hija. ¿Me dejas ver la gargantilla? Claro. Gracias. Más bien, yo creo que lo que le regale le va a gustar. ¿Tú crees? Eso dices porque no la conoces. Sí, ingeniero, porque lo importante es que se acuerde de su cumpleaños. Está bonito. ¿Sí? Está bonita, está bonita. A ver, pruébate esos aretes. Esos, esos. ¿Qué me ves? ¿Por qué me ves así? No son para Roberta. Esos no son para Roberta. A ver, pruébatelos. Sí. A monitos. Pásame la tarjeta. Mandas esos aretes a la dirección de siempre, ¿ok? Este. A ver, esos dos chiquitos. Para ella, te los regalo. Ándale. Muchas gracias, ingeniero. Nada. Así soy yo, así soy yo. Así. Así. Polos. Con los aretes que sacó. Está bonito. Está bonito. Justo te iba a buscar. Yo también te venía a buscar. ¿En serio? Ya ves una señal. ¿Qué crees? Los proveedores de Chile ya nos respondieron. Y aceptaron el trato. ¡Felicidades! Ni la noche que no quiero celebrar, ¿eh? Esta noche no puedo, tengo un compromiso. Lleva a Giovanna, pues. Estoy muy orgullosa de ti. Pues ya, no seas barbero. Es un poder para que dispongas de mis acciones. Y así puedas tomar decisiones. Diego. Y también hay otro poder para que manejes mis cuentas. ¿Por qué lo haces? Porque confío en ti. ¿Te vas a ir así? 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 ¡Betol el primer día! Por favor, no le digas a nadie. Te quiero mucho. No te preocupes por mis papás. Ahora me toca a mí hacerme cargo de esta familia. Ya voy. No te preocupes por mis papás. No te preocupes por mis papás. Yovana. Yovana, ¿cómo crees que te voy a dejar el sol de esta hora? ¿Dónde vas? ¿La central del norte o la del sur? ¿El aeropuerto? Bueno. ¡Mórale! Pues vamos. A ver si te acompaño. Oye, ¿cómo bajaste tan rápido? No, tú me bajaste muy lento. Ni me arme es bronca, porque de todos modos me voy a ir. Suban, si yo los llevo. Chucho, ¿qué haces? No, no. Igual hay una emergencia, igual necesitas algo. Promete una cosa. Sí. No hagas pendejadas. Adiós. ¿Está bien? Adiós. 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 Mario. ¿Qué pasó, hermana? Hoy hablo para despedirme, porque voy a ir a Monterrey. A visitar a mamá. No, a ver, ¿cómo que para despedirte? ¿Así de repente? Yo te hablo cuando... cuando llegue a Monterrey, ¿de acuerdo? No, espérate. ¿Quién te va a llevar al aeropuerto? Te quiero mucho. Mucho. ¿Siempre sí te vas? Aquí están los papeles para que te aprueben el crédito bancario. No te preocupes si lo vas a conseguir. Espero que ella te valore. No te preocupes si lo vas a conseguir. 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 No, no, no. ¡Chalino! ¿Qué pasó con Giovanna? Y ninguna novedad, señora. ¿Seguro? Seguro solamente fue a repartir algunas solicitudes de empleo en distintos lugares y después regresó a su casa. ¿El Diego no lo ha visto? No, señor. Una lucha interna que domina la prudencia y aquí estás. Viendo tu vida pasar por una lucha interna, razón sobre experiencia y aquí estás. ¿Giovanna? No, soy Nati. Nati, ¿cómo estás? ¿Por qué ella y no yo, Diego? Yo te escucho bien. Te voy a amar siempre. Aún después de la muerte. No, yo te voy a amar siempre. No, yo te voy a amar. ¡Vamos a mí! No, yo te voy a amar. No, yo te voy a amar siempre. ¡Suscríbete! ¡Eres un saludo! ¡Eres un saludo! ¡Me vas a despertar! ¡Oye que! ¡Me quedábamos caros en la casa! Y me van todos dando la piñata allá fuera. Yo me hubiera mucho la cabeta. Ah, me hubiera muchas cosas. ¡No! ¿Qué te crees, los muchachos? ¿Qué? A Giovanna fue mi sencilla de la chale. No, no, que se muelen. ¡Ahí voy! ¿Quién es, Conchita? No, el Remigo. Remedios, viejo, Remedios. Cállate. Voy, voy. ¿Qué pasó? Que todavía no lo sabe. ¡Mis hijos! No, no, no. Don Mingo, el dueño de la vecindad, queja enriqueza muere. ¡Ay, mi hija! Le dio un muerto de los feos. ¡Ay, qué pena! Pásele, pásele. Siéntese. ¡Ay, oiga, qué tragedia! Sí, sí, ¿verdad? Ahora, cuando menos lo vamos a pagar los últimos dos meses que debíamos. ¡Ah, Petro! No se esté bromeando. Y a ver si no nos creamos hasta sin casa. ¡Ay, mi Dios lo quiera, Remedios! ¡Ay, mi Dios! ¡Adi! ¡Dati! 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 Oiga, y Remedios, ¿y cómo fue que murió este hombre? Pues ya le digo, le dio de esos infartos, pero de los meros feos, meros feos, hace no sé cuántas horas, pero eso no es lo peor. Parece que murió intestado. Válgame intestado, sí. Ahora dependemos de la voluntad de los hijos. ¿Y qué tal si se les ocurre corrernos y tirar todo esto para levantar una plaza con veinticines? Ay, Dios, no, yo... O un edificio en condominio. Ay, no, Dios quiera que no. Váyanse a saber qué es lo que quieran estas criaturas. Ay, cálmese, cálmese. Y le voy a hacer un tecito, ¿eh? Con todo de azúcar, por favor. ¡Gracias! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué te están haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué te estás haciendo? ¿Cómo está? Ya está en estado de choque hipopulítico. ¿Qué tan grave es? Pues que la sangre que debe ser bombeada por el corazón baja de una forma muy dramática y afecta a otros órganos. ¿Pero se va a recuperar? ¡Emergencia! 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 ¡Doctor Campos! ¡Bájese, No te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes. Tranquilo, mamá. Estela, vamos a ir. Sí, sí, sí. ¿Y si ya no la volvemos a ver? Pues igual va a estar en un lugar mejor que este, ¿no? Chucho, ¿qué le vamos a decir a mis jefes? ¿Sabes de qué me estaba acordando cuando la dejamos? Todas las veces que le hacía llorar. Después cuando se iba a dormir se quedaba todavía llorando. ¿Sabes? ¿Cómo no va a acordar, baboso? Si a mí me haces lo mismo. Ya llégalo, ¿no? ¿Qué? ¿No te vas a quedar echarte un pacú? No, no tengo que ir. Bueno, de mi modo. Mi jefe hizo unos... unos pejolitos con chicharrón que no, no, no. Pero, ¿netra? Bueno, pues ya vamos. Ah, vamos. Necesito que me ayudes a localizar a una persona. ¿Eh? No, no sé nada, por eso te estoy hablando. Se llama Natividad Uribe. Nueva toda tu maldita policía, buscase debajo de las piedras, pero hazlo ya. ¿Ok? Ven y me marcas. Tranquilo, hermanito. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes que nos pasaron por cosas peores? ¿Eh? El plan de tu y yo. Así que nos vamos a encontrar, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Quién está? ¿Dónde está? No, 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 no. Estoy acabando de nuevo, empezando, vivir otra vez. Estoy como nunca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando, vivir otra vez. ¿Habíamos podido pegar un ojo en toda la noche? ¿Usted ha llamado al buzón de voz? Ay, qué estúpida. Ay, ya, ve. ¿Y Giovanna? ¿No estaba Giovanna con ustedes? ¿Dónde está Giovanna? Pues espérate, vas a despertar. ¿Dónde está tu mamá, eh? Se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Cómo que se fue? ¿Con quién? No me digas que se fue con ese viejo. A Roma. ¿A Roma? ¿A la calle de Roma? ¿A la coluna de Roma? ¿A dónde? ¿A Roma? No, no, no. ¿Qué? Se están haciendo cosas. ¿A Roma? Se fue. Se fue a Roma, Italia. Ya, a la, ya. Y la llevamos en el aeropuerto. Pero dicen que está muy bonito. ¿Por qué no nos dijeron nada? A ver, en serio. ¿Está bien? ¿Va a volver? ¿Qué? No, no. No, no, no. ¡Ah! ¿Ah! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay! 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 yo. Ya ni la muelas. ¿Qué pasó? Es que se me quedaron las llaves adentro de la casa. ¿Qué te traes? No estás bien. Es que me dejaron plantada. ¿Estabas en la saldada? Ya no me digas nada, déjame entrar, tengo mucho frío. Pásame cuando voy a sentarme. Señora, ¿qué pasa? ¿Se siente usted mal? ¿Qué tiene? No puedo dormir. ¿Qué puedo hacer, Ignacio? Mañana mismo le saco una cita con el doctor. No, no es el insomnio. El sé. Son mis hijas. Carlota. Lleva días llorando, paseando por la casa como un fantasma. Ya no va a sus clases. Yo, yo no sé cómo acercarme. Ni siquiera me atrevo a tocar a su puerta. No se preocupe, yo le voy a preparar un té para que se sienta más tranquila. No sé. Es como si no conociera a mis hijas. No, no, eso sí no. Usted conoce a sus hijas mejor que nadie. Ya. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué se fue de esa manera? ¿Por qué? Pues porque es joven, es impetuosa, ¿no? ¿Y eso qué, viejo? Pudo haberlo platicado con nosotros. ¿Y qué le hubieras dicho? Le hubieras regañado, no te vayas, ¿no? Y nos hubiera hecho caso. A lo mejor tienes razón. A lo mejor tienes razón. Sabría que ser el recuento de lo que hemos hecho. Hijo, no necesito hacer el recuento. Yo sé que le hemos cargado mucho la mano, Giovanna. Muchas responsabilidades. Pero sí, yo sí. Y además la juzgada, no confiamos en mí. Debíamos de confiar más en mí. Sufrí un paro cardíaco, pero ya lo estabilizamos. Necesitamos donadores AVE negativo porque no tenemos en el banco de sangre. No podemos llamar a otros bancos, poner un anuncio en la televisión o en la radio. Podemos, pero recuerde que estamos contra el tiempo. Yo solo espero que ese Diego la quiera, ¿verdad? Yo también. Espero que la quiera, que la cuide. Roma, pero si ni siquiera habla italiano, viejo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal señor? ¿La volvemos a ver? ¿Cuánto costará un boleto a Roma? ¡Ah, pues un dinero! ¿Cuántas ollitas costará? ¿Quieres que te sirva algo de comer? No, 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 no. Los tacos de mi cabeza y nunca que el paisa debe estar abierto. No, no, no. Te quedamos ríos. Gracias. Aunque tengas 15 llamadas perdidas, Diego es un cab... ¡Ey! Gabriela. Cabezadura. ¿Sabes que no debes hablar así? ¿A poco tú no lo pensaste? No llores. Yo no voy a llorar, pero solo si te dejas hacer costillas. No, no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Ya, no, para, 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 para! ¿Dónde estabas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? Mira, yo no soy plato de segunda mesa de nadie, ¿eh? Y mi casa no es hotel para que vengas a quedarte cada que se te hinche la gana. Cálmate, ¿ok? Ni siquiera contestaste el teléfono. ¿Por qué se me acabó la pila? ¿Qué haces esto? ¿Por qué te hago qué? Tú fuiste la que no estabas. Yo fui el que llegué aquí. Me quedé preocupado, esperándote como idiota. No, me dejaste plantada. No te dejé plantada. Fui al aeropuerto a dejar a mi hermana, nada más. ¿Y no te dejé plantada? ¿La noche? Sí, toda la noche. Llegué y no estabas. ¿Y si no estoy, ¿por qué no me hablas por teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué no estabas con nadie? ¡Eso es típido! ¿Por qué no te sientas? Te voy a enfriar. Luego llegas para dar el trabajo. ¡Ay, te voy a coger! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué idiota! Siéntate. No quiero hacer ilusiones, ¿no? ¿Qué? ¿Lo hiciste tú? Sí. Te odio. Yo también. Aquí está el detesto. ¡Ya, come! Gracias, madre. Para que luego no andes diciendo que no me preocupo por ti. Hasta tus huilas vengo a salvar. No le digas así. Perdón, perdón. No quise ofender a tu novia. ¿Te invito a desayunar? Híjole, me debes más que un desayuno, viejito. Pero dime, dime la persona, ¿cuál es tu secreto? Porque algo les das a las mujeres para que se anden cortando las venas por ti. Olvida el lugar. ¿Te manda el desayuno a tu oficina? Sí. ¿Qué me pasa? Tranquilo, tranquilo. Déjame pasar. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué lo proteges? Tú proteges. ¿Por qué lo proteges? ¿Por qué lo proteges? Ya no me gusta que me cuides. ¿El carro me desayuno? No. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.